Llegó una gran artista de regreso. Más de 10 series de ausencia en México y 5 en la música. Se retiró por depresión. Es Nelly Furtado, quien ha cantado Like a Bird y muchas más. Platicamos con ella al llegar a Monterrey y esto comento. A ver. ¿Qué digo? Bienvenida. Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida a Monterrey. Qué gusto verte. Oh, sí, gracias. Después de una de ausencia. Ya, estoy súper emocionada de estar aquí. Y aparte que también vienes con nueva música, ¿verdad? Y fuéntenos. ¡Oh, sí! Sí, fuéntenos. 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 Sí, fuéntenos, por favor, Nelly. Sí, con bomba, sí. ¿Algún artista latino que te gustaría colaborar? Ya ves que con Juanes también colaboraste. Oh, tal vez, ya, más una cosa con Juanes. ¿Cómo ha sido este regreso después de hace 4 años de ausencia? Increíble, me siento muy bien, muy contenta. Con nostalgia también, porque público mexicano siempre estás presente, ¿verdad? ¿Eh? Aparte con nostalgia y público mexicano te aprecia mucho tu música. Sí, oh, ya. ¿Sigue sonando tu música? Sí, siempre. Estoy súper emocionada para tocar para mis fans mexicanos. ¿Cómo te ha recibido el público a tu regreso a los escenarios? Ah, muy feliz. Muy feliz, sí. Oye, ¿y vas a cantar reggaetón o algún regional mexicano? ¿Qué género vas a cantar? ¿Te gustaría impulsionar? ¿O todo? Ah, los tres, creo. ¿Al, perdón? Los tres. Los tres. ¿Qué cambios has encontrado en la música, Nelly? ¿Qué cambios has encontrado en la música ahora? Los géneros cambian. No, 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 no. ¿Qué cambios has encontrado en la música? No, 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 no. Es pop, pero tengo canciones en inglés y también en español. Pero hemos tenido alguna colaboración, ¿verdad? Sí, muchos. Muchas. Y aparte que tenemos como un semblante de ese regreso, pues, viene positivo, ¿verdad? Para ti. Ella. Como tu persona, para ti. Sí, sí. Sí, que me siento que estoy haciendo mi propio talento, ¿no? Así es. Entonces, que me sabe, yo tengo tanto amor de hacer música. ¿Qué le dices? ¡Bravo, Ramiro! Muy bien, Ramiro, que se sucesiva. Pues, entre aventones y empujones. Muy perdidas. Me encantó que habla perfectamente el español. Mejor que nosotros. Súper. ¿Verdad? Muy bien, Ramiro.